Un, dos Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado Yo que esperaba no estar vivo al despertar Y aún la gente está llorando en las calles de invierno Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado Y aún la gente está esperando que todo sea perfecto Y tú y yo sabemos que nada será cierto Y otra vez se han reunido En los pasillos se han decidido Que tú caerás y yo también caeré Que tú gritarás pensando lo triste que fue Regresará aquí Y un, dos Y un, dos Hablando más Buscando la fe ¡Claro es el fin! ¡Claro es el fin!